Alabanza para Cristo Voy a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque Él ya me salvó Con su sangre ya en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la vida que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Música Voy a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque Él ya me salvó Con su sangre ya en la cruz Con su sangre ya en la cruz Por la vida que tú me has dado Por la vida que tú me has dado Gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Por la paz que tú me has dado Te alabas Señor Música 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 Música